Real Madrid's French Defender Rafael Barane L. Bies with Celta Vigo's Mexican Defender Nestor Araujo Dulinag de Spanish League Football Match between Real Madrid CFE. An RC Celta de Vigo ad de Santiago Bernabéu Stadium in Madrid on March 16-2019. Foto by Gabriel Beo YS, AFP, Zinedine Zidane toma el mando del Real Madrid nueve meses después de su marcha, buscando ilusionar al madridismo con su reestreno en el banquillo frente a un Celta de Vigo necesitado de una alegría. Por la fecha 28, en el Santiago Bernabéu, el club blanco inicia un nuevo camino con el entrenador que le dio las últimas grandes alegrías. La figura de Zidane es el mejor bálsamo para la crisis del Real Madrid. El presidente Florentino Pérez consiguió convencer al segundo técnico más laureado de la historia del club que ganó tres Champions League consecutivas para que regrese a sacar al club de la deriva. El argentino Santiago Solari perdió sus avales una semana fatídica, con tres derrotas en el Santiago Bernabéu, dos ante el Barcelona FC, en un lapso de 72 horas, que dejaron al Real Madrid eliminado de Copa del Rey y Champions League, y sin opciones en la Liga. Y Zidane ahora intentará conseguir la mayor cantidad de triunfos. En las once jornadas que quedan, Zinedine Zidane da indicaciones a Rafael Varane en su regreso al banquillo del Real Madrid, AFP, en su primer partido. Se destaca la ausencia de Casemiro, expulsado en Valladolid, y por las bajas por lesión de Dani Carvajal, Marcos Llorente, Vinicius y Lucas Vázquez. El resto de los jugadores se ilusiona con ser parte de los planes del DT francés. Por su parte, el Celta de Vigo solo ha sumado cinco de los últimos 36 puntos y entró en la zona de descenso en la última jornada. Está obligado a reaccionar en su visita al Santiago Bernabéu. A eso se suma la preocupante sequía goleadora de las últimas jornadas, 270 minutos sin ver puerta. Por si fuera poco, no podrá jugar Yago Aspas, su máxima figura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!